Hola gente de YouTube, hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar hablando sobre la vida de niño chile jabanero, ah no botanero, exactamente nos han estado preguntando que ha pasado con él, donde está, porque solo Tony aparece de hecho ahí está Tony, saluda Tony, no te voy a patear de nuevo pero esta vez vamos a estar haciendo el video de que pasó con el niño jabanero, ah no botanero exactamente chile jabanero, pues como le quieran llamar y vamos a empezar con el video, el video se va a tratar de una interpretación de que pasó con chile jabanero, así que vayamos, Romelis Era hace una vez en un pueblo muy lejano, era hace una tarde en la que Tony caminaba felizmente él grababa videos con Mike Black y de repente, de repente llegó ese día, ese día tan inesperado gritó Tony, wow ese día es con aprecio, el niño chile jabanero hola, soy chile jabanero y bueno, quiero hacer un contrato con Tony men quiero grabar con Mike Black que estoy desesperado, así que voy a buscar a Tony hola Tony men yo tengo algo interesante que decirte pues me voy a sentar y vamos a charlar así como buenos compas ya sabes, yo tengo algo interesante que decirte pues mi nombre es chile jabanero cuéntame amigo, de que quieres hablar, dime, que paso pues mira, es lo que pasa, es que yo quiero bueno, me contaron que tu grababas con el famoso Mike Black bueno, me encantaría ser parte de su banda no sé, como yo le haría para entrar claro, es que se puede amigo, pero tienes que hablar con él porque a mí solo me me habló para grabar porque estaba paseando en la calle y ahorita pues si tú quieres estar con nosotros tienes que hablar con él porque él es el que decide ok, está bien quiero, es que la verdad es que quiero entrar y voy a ver como contactarme con él ¿me puedes dar algún contacto de él? ¿su número? ¿su Gmail? ¿su friends? no sé pero bueno vamos a intentar a que me mezcla claro que sí tengo que hacer su game mail su game mail es mikeblack007.com gmail claro los días meses semanas inclusive años para que no me botanero si contactara con Mike Black porque estaba en una gira en Estados Unidos ¡Hola Mike Black! ¡Soy un niño japonero! ¡Quiero unirme a tu canal! no sé si sea posible porque me he contactado te he mandado correos te he mandado en facebook e incluso también me mando en tu whatsapp pero veo que no me contesto así que yo en mi parte vengo a ofrecerme como tu como tu me ayudarte de grabación vamos a los tres dos como las tres monteras ¡Woo! pues sí he recibido tus mensajes he recibido los temas y los temas que me has mandado tus facebook y todo pero pues hay que demostrar que debes que ser parte de Mike Black así que primero me la debes que ma ah no 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 es cierto eh sí en un momento ahorita te voy a decir que pues que puedes participar claro bueno vas a ser el niño japonero después sí pues como le decía señor Mike Black es que la verdad yo quiero trabajar porque quiero que sea reconocido ante usted su público ante todos aunque tenga solo cien entonces ah no disculpe señor Mike Black pero bueno me encantaría tomar parte de él así que gracias por aceptar mi señor Mike Black y quiero reunirme con Tony contigo y pues así ya armar un video de nuevo así haciendo más chingón o sea y pasó el tiempo si como escucha pasó el tiempo niño japonero niño japonero era el segundo de Tony así que cuando pasó el tiempo niño japonero niño japonero se dio cuenta de que ya era famoso y dijo wow ya soy famoso entonces ese día niño japonero se presentó con Mike Black y quería sus 10 millones de pesos pero pero Mike Black le dijo por qué por qué quieres ese dinero si no has trabajado nada cabrón tú solo chingas y chingas agarro el dinero se fue se fue lejos 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 a Tony le contó que ya se había encontrado en Nueva York en París y bueno esa es la historia es la historia de por qué Chínez Habanero abandonó a Mike Black se encontró su sugar daddy jajajajajJ jajajajajaj jajajajj Gracias.